Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es... Se dice que el duque de Sussex no quería estar en la misma habitación que la reina Camila cuando hablaba con su padre, el rey Carlos III, enfermo de cáncer. Escribiendo para el diario The Telegraph, la amiga de Camila y periodista británica Petronella Wyatt dijo, Harry, según he oído, prefería no estar en la misma habitación con su madrastra cuando habló con el rey sobre su diagnóstico de cáncer. El duque de Sussex hizo una visita rápida a Londres desde California la semana pasada para ver a su padre durante 30 minutos tras la sorpresiva revelación del cáncer por parte del monarca. No es ningún secreto que Harry y Camila comparten una relación problemática después de que el duque afirmara en su libro de memorias Spare en enero pasado que su madrastra estaba filtrando historias sobre la familia real a los medios para reforzar su imagen. También la calificó de peligrosa y villana y afirmó que ella lo había sacrificado para mejorar su reputación. El príncipe Harry llegó a la capital británica en un vuelo de 10 horas desde Los Ángeles el día martes y llegó a Clarence House a las 14.42 horas. El duque, que ha estado distanciado de su padre y su hermano el príncipe William desde que dejó la vida real, rápidamente regresó a Los Ángeles y estuvo en Las Vegas al día siguiente para pronunciar un discurso en una ceremonia de premios de la NFL. Durante su reunión, el rey solo vio a Harry durante media hora para mantener bajos sus niveles de estrés, según el experto real Robert Jobson. El experto le dijo al diario The Sun, no quieres que le suba la presión arterial, el rey no se encuentra muy bien, sea cual sea el tipo de cáncer que tenga está en tratamiento, lo mejor para él es la calma. Después del beso y abrazo inicial, te amo papá, espero que te mejores pronto, ¿qué problemas van a surgir? Cosas que harán que te suba la presión sanguínea. Se dice que Carlos se sintió decepcionado por la descripción que hizo su hijo de la reina Camila en su libro Spare, según un informe del diario The Telegraph en noviembre. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.